Dinero Express está en Electra. Y en The One. Y en Salinas y Rochas. Manda en uno, cobre en otro. En Bodega de Remate también se puede. Escoge el que prefieras. El que te quede más cerca. Manda y cobra tu dinero. Por Dinero Express. Tu dinero como de rayos.